Hola queridos suscriptores, estoy aquí para avisarles, que estoy haciendo mini montajes, pues solo lo hago por aburrimiento, en cierto modo los subo al canal de un amigo, todo sea por precaución, no se cuanto tiempo siga con estos chistesitos, pero se los quiero compartir por el momento, pero recuerda son solo minis montajes nada más. Ah quería el balón, pero tira de nuevo si con eso dejas de quejarte. Solo quiero que vayas y le eches un vistazo, no estás en la obligación de suscribirte ni nada. Por cierto, en cualquier momento compartiré una noticia con ustedes, que para mi ya es una realidad, no es la gran cosa pero aún me lo reservo. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Diosaful.